Ahí me van a dar el parte, tiene un golpe en la cabeza, grande, pero no tan grave, digamos. ¿Estaba consciente por lo menos? Habló con vos. Sí, sí, está consciente, está bien. Dice, venía al mecánico. Venía en sentido norte-sur. Venía al norte-sur, venía al mecánico y bueno, y acá en la curva dice que se le corrió el auto, no lo pudo sostener y se vino con el Siena que estaba parado acá de contramano, ¿no? Vino y chocó contra él, el vehículo estaba estacionado en el carril contrario, digamos, sentido sur-norte. Sí, sí, se le fue en la curva y no lo pudo sostener, se vino contra este lado y le pegó al auto. Analizándolo así en frío, bueno, con mucha suerte porque podría haber venido un vehículo en la mano contraria, ¿no? Sí, 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 no quiero imaginarme. Bueno, me decías que... Me dicen cómo está él y nada más después. Me decías que hace poquito que tiene el auto y ha sido obsequio de cumpleaños. Sí, hace muy poco, hace una semana cumplió 18 y le hice el regalo de... Este, y bueno, nada, lo sacó ayer del mecánico. Está bien, pero él está bien que creo que es lo importante. Está bien. ¿Podría haber alguna razón teniendo en cuenta las temperaturas de hoy, frío, hielo y sobre todo gasoil, que suele ser una mezcla fatal ahí en la curva? Bueno, él lo único que me dice es que pisó el agua, todo lo que me dijo, mirá, pisé el agua, papi se me vino, no lo pude sostener. Esto es todo lo que me supo decir. No sé qué está pasando más arriba en la curva, no sé si será gasoil, si será hielo, no sé. Pero el auto se le escapó, lo conozco, sé que es consciente, que no maneja fuerte, no sé. Venía solo, no puedo decir nada, pero lo único que quiero es que esté bien, nada más. Gracias. 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 Gracias.